Bueno, buenas tardes. Yo venía a hablaros de Industria 4.0, pero estoy seguro que todos los que estamos aquí reunidos hoy ya hemos oído hablar de este concepto y es por eso que quiero acercároslo desde un punto de vista un poquito diferente. Quiero acercaros este concepto desde el punto de vista de un guerrero que ya ha luchado en la batalla por la digitalización industrial, de cómo he pasado de liderar proyectos en la antigua Industria 3.0 a hacerlo en la Industria 4.0, que es mucho más exigente y mucho más dinámica. Bueno, estaba en mi anterior trabajo cuando recibí una llamada por parte de ACCIONA en donde me ofrecían dejar de ser un programador para pasar a ser un transformador. Tendría que olvidar un poco la idea de recoger información a través de un montón de dispositivos de campo conectados a un PLC que subimos a una escala para que los operarios del sistema sean capaces de reaccionar de forma correctiva. Lo que se me pedía era que cambiara esta filosofía por una filosofía mucho más de un escala más proactivo, una cosa algo más predictiva, algo más parecido a esto, que es lo que estamos acostumbrados a ver ahora. Pues bien, ¿cómo hacemos esto? Pues una de las primeras cosas que quiero deciros es que la Industria 4.0, una definición sencilla es la transformación de un proceso digital, o sea, de un proceso de producción a través del tratamiento de la información con tecnologías propias del Departamento de Haití. En esta diapositiva tenéis un resumen de este tipo de tecnologías que usamos para hacerlo y a primera vista pues salta algo muy evidente y es que este tipo de proyectos no pueden ser abordados por una sola persona. Se acabó ese tiempo en el que llegábamos a obra corriendo, nos sentábamos delante de nuestro ordenador y prácticamente sin hablar con nadie, en poco tiempo teníamos la planta funcionando en automático. Ahora ya no, ahora ya os va a tocar hablar con gente, os va a tocar hacer amigos. Los primeros con los que vais a tener que hablar, bueno, en honor de mi amigo Adrián, os pongo esta diapositiva que como dijo Charles Bukowski, se acabaron los ejércitos de uno. Los primeros con los que vais a tener que hablar van a ser con esos del Departamento de Haití, con esta gente que tiene las llaves de tres de las tecnologías más importantes en el desarrollo de estos proyectos. Uno es el Big Data, otro es el Cloud Computing y la ciberseguridad. La ciberseguridad es clave en todos los proyectos de Industria 4.0 porque tenemos que tener muy claro que vamos a coger nuestras anárquicas redes de OT y las vamos a unir a las redes de IT de nuestra empresa, donde guarda su más preciada y valiosa información, con lo cual tendréis que ser capaces de desplegar medidas de seguridad que estén ajustadas a normativa y sean capaces de defender los activos y a los usuarios en el ciberentorno. Y además, como la ley PIC ha designado al sector del agua como crítico, todas estas medidas son de obligado cumplimiento. En segundo lugar, os va a tocar hablar con los integrantes del Departamento de I más D porque ellos os van a explicar cuál es la química del agua, cómo funciona, qué variables entran en funcionamiento. Y esto lo vais a necesitar para poder desarrollar herramientas que os sirvan o que sirvan a la optimización del proceso. Y por último, tendréis que hablar con unos viejos conocidos que son los operadores de planta, los jefes de planta, que son los más reticentes al cambio. Y vais a necesitar convencerles de esta transformación porque sin la transformación de todos va a ser imposible llegar adelante un proyecto de Industria 4.0. Y además, ellos tienen dos fuentes de datos que nos hacen falta en nuestros proyectos. Uno son los datos de los históricos que han recogido durante todos estos años los escadas, los antiguos escadas, y ahora los necesitamos para modelar nuestros modelos de Machine Learning. Y además, tienen una segunda pata que es la experiencia operacional. Ellos ya utilizan herramientas básicas con las que están mejorando los procesos. De ahí tendréis que sacar vuestras ideas y os darán las pistas para que vosotros podáis desarrollar vuestras propias herramientas que sean capaces de ayudar a optimizar los procesos. Pues bien, ya tenéis definido cuál va a ser vuestro proyecto y ahora lo que tendremos que hacer será desarrollar un sistema de integración. Porque si hay algo que nos caracteriza a los ingenieros de automatización es que utilizamos variables con nombres totalmente diferentes unas de otras, mapas de memoria que no son estándar, un montón de protocolos de comunicación, un sin Dios que al final solo entendemos nosotros y esto está bien mientras hemos estado aislados. Pero ahora vamos a coger todos los datos que tenemos aquí en las plantas y los vamos a llevar a un sitio que se llama el Data Lake. En el Data Lake va a haber gente que va a acceder a esos datos y que nunca ha oído hablar ni de bombas, ni de válvulas, ni de pH, ni les importa. Pero ellos sí que necesitan saber qué dato tenemos ahí y qué les está diciendo, cuál es la posible información que les da. Por lo tanto, tendréis que definir una amplia e inequívoca normalización de la información. Si lo hacemos mal, si lo hacéis mal, volveremos a la torre de Babel de la industria 3.0 y al punto de partida y habremos perdido tiempo. Bueno, una vez tenemos los datos subidos a la nube, lo siguiente que tenemos que hacer es sacarle información. Tendremos que hacerle preguntas como en qué momento es mejor dosificar los reactivos, cuándo es mejor producir dependiendo del precio del agua. Pero esto los datos no nos lo dicen por sí solos. Vamos a tener que utilizar herramientas como las matemáticas, la estadística y el Machine Learning que nos van a permitir hacer estas preguntas a los datos y que nos devuelvan respuestas fiables y válidas. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay dos maneras. Podéis utilizar los entornos que ponen a vuestra disposición empresas como Google, como Amazon, como IBM o como Microsoft, en los que tenéis un entorno de pago donde podréis desarrollar todo este tipo de herramientas de Machine Learning o Inteligencia Artificial. Pero si no queréis pagar o no queréis haceros una cuenta gratuita que también os permite explorar cuáles son las posibilidades de estas herramientas, pues podéis utilizar un entorno más local con lenguajes de programación como Python o como R, que también ponen a vuestra disposición unas bibliotecas muy potentes que os van a permitir limpiar, os van a permitir almacenar, os van a permitir rellenar información en los datos, así como desarrollar modelos de Machine Learning y entrenarlos. Bueno, pues ya con esto ya tenemos nuestro modelo, lo desplegamos en planta y bueno, pues parece que va bien, ¿no? Pues ya está, volvemos a nuestra zona de confort y a volver a estar tranquilos, ya no tenemos que volver a leer más cosas de las que no teníamos ni idea. Pero no, no porque si hay algo que la industria 4.0 hace es abrirnos nuevas formas de hacer las cosas, introduce nuevos actores en escena y uno de los más representativos es el dispositivo IoT. Este dispositivo fue imaginado por Cisco como la posibilidad de que, por ejemplo, algo cotidiano como una bombilla fuera capaz de coger información y transmitirla a la nube para tenerla allí almacenada y después ya veríamos qué hacemos con ella. Pues bien, ¿cómo llevamos este concepto a la industria del agua? Una de las grandes resistencias que tenemos a desplegar soluciones de industria 4.0 en las plantas que están en funcionamiento es que el miedo a una parada no programada debido a la modificación del sistema de control en funcionamiento para poder desplegar este tipo de medidas hacen que la resistencia sea muy grande. Pero ¿y si cogiéramos un pequeño dispositivo donde nosotros pudiéramos insertar nuestro algoritmo de Machine Learning y pudiéramos llevar este dispositivo ahora a ponerlo al margen del sistema de control? Se conectará con él y funcionará de manera automática. No tendríamos que modificar el sistema de control y la resistencia al despliegue de este tipo de soluciones desaparecería. Por lo tanto, os va a tocar en un último esfuerzo volver a coger libros, a volver a leer, a hablar con mucha gente para desarrollar dispositivos IoT capaces de hacer esto o todas las cosas que se le pueda ocurrir a vuestro jefe. Y bueno, con esto llegamos hasta la primera parada en un camino que nos ha traído desde el atardecer de la automatización industrial hasta el amanecer de la inteligencia artificial. Todavía queda mucho camino por recorrer, que seguramente tendrá muchas curvas, muchos baches, incluso marchas atrás. Pero yo creo que es un camino que merece mucho la pena recorrer porque nos hace crecer como profesionales. Mejora nuestras capacidades de trabajo en equipo, nos hace que tengamos que estar continuamente actualizando nuestros conocimientos, pensamos de manera diferente y además hace que levantemos medidas de seguridad para que si nos atacan seamos capaces de defendernos. Pero lo más importante, en lo que tenéis que pensar, cuando estáis al principio del camino decidiendo si vais a tomarlo o no, es que el cambio ya ha comenzado. Está acelerando y no va a parar ante nadie. Así que yo creo que lo mejor que podéis hacer es subiros en marcha, agarraros muy fuerte y disfrutar tanto como lo he hecho yo de la aventura que se abra ante vuestros ojos. Muchas gracias. Gracias.